Abre cámara, vemos un chino en un supermercado, un supermercado donde retrata una opresión mucho blanco, no hay gente prácticamente. Se acerca una heladera, la abre, heladera de cervezas, vemos que se queda mirando la botella de Quilmes y la lata, se queda dudando, muy pensativo. Finalmente se decide de tomar la lata, empieza a caminar por el supermercado, llega a hacer la cola, para que le cobren, y vemos que la señora lo ve, le pega un caderazo y se le cola. El tipo la deja pasar, la señora grande la deja pasar. Vemos que sale el supermercado con la lata, caminando por la calle. En ese momento empieza a sonar de fondo una canción que no sabemos qué es, porque se escucha una canción muy tropical, muy tu, 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 tu. Y vemos del fondo el mar, atrás, un caminando por la calle, esas calles tipo Mar del Plata, Paseo Colón, que se ve el mar de fondo siempre, en todo momento. Bueno, y vemos que un nene lo ve y se pone a llorar, una señora estaba valdiendo y le valdea los pies. Entonces el tipo sigue caminando, sigue caminando, viendo su desgracia. Vemos que entra a un departamento, sale al balcón de su departamento, toma esta cortada cuando entra al balcón, y en eso se asoma una chica del balcón del lado, lo mira y le dice, ¿me das un trago? Y el pibe mira la lata, la sacuda así despacito y ve que no tiene nada. Corte, placa negra, no seas lata, el verano es para compartir, quilmes, a favor, no lo encuentro. Cierra. Gracias por su tiempo.